Si, la consigue El coro es muy conocido Si nos pueden ayudar a cantarlo Bienvenidos Si no, hay muchas puertas por las que pueden salir No, no se crean Se la prenden rápido Es una canción muy conocida de Lennon Con un mensaje bastante fuerte Tengan cuidado con lo que hacen A quien lo hacen y por qué Esto es Instant Karma Tu deberías fique dormir Loike la face del amor Lo que Mmmb. Están tratando de ir para ti Hubo tú Hay que Lo que 1 Duck SimpMS Deja Enseñar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The way we are sunshine All we are saying And give us a chance All we are saying And give us a chance All we are saying And give us a chance All we are saying And give us a chance 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 All we are saying All we are saying And for us And for us Gracias por ver el video